Hola, hola chicos, mi nombre es Manuel Meneses y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Bueno chicos, antes de empezar con el video del día de hoy, quiero agradecerles por estar ahí en este nuevo video. De verdad que muchísimas gracias. El día de hoy fue muy especial porque estuve trabajando en la renovación de la imagen de mi canal de YouTube. Espero que les guste muchísimo. Déjenme acá sus comentarios y cuéntenme si les gustó. Y el día de hoy, como lo prometido es deuda, yo voy a estarles dando mi Top 20 del Miss Universe 2020. Hace cuatro meses yo hice unos videos del Miss Universe 2020, dando en cada uno de ellos cinco favoritas por cada región. Cómo lo hace este concurso por lo general. Pero muchas personas no me entendieron, otras personas piensan que dejé por fuera a varias. Cuando en realidad están mencionados, solo que no ven los otros videos. Solo ven uno, entonces voy a hacer este video donde contiene las 20 que para mí, hasta el momento, previo al concurso, todavía están dando la pelea y están como sonando como favoritas y que me gustan mucho visualmente. Entonces, acá vamos. Bueno, la edición del Miss Universe 2020 se va a llevar a cabo en la ciudad de Florida, en los Estados Unidos. Además, tiene como fecha final el día 16 de mayo. Bueno, tengo entendido que este año va a ingresar una candidata por voto popular. En este caso sería la candidata número 21. Yo por esto, en esta posición o en el primer lugar que voy a mencionar, considero que es una candidata que es muy bella, muy linda y que puede ingresar también por voto popular. En este caso es Myanmar. Me parece una niña espectacular, bellísima y yo siento o espero que esté también en el top 10. Bueno, en este caso, la siguiente que voy a mencionar es Miss Rusia. Como dato curioso, este año vuelve Rusia a la competencia y esta candidata no se queda atrás. Es bellísima esta chica. Tiene una silueta espectacular. La vi por las redes sociales y me gustó. Hay que esperar. Todas las chicas, cómo se desenvuelven en el concurso para saber quiénes bajan, quiénes suben. Otra chica que me parece espectacular con ese tono de piel y esos hojazos es Miss República Dominicana. Es bellísima esta niña de verdad. Espero que se haya preparado muy bien en todo este tiempo que han tenido todas las candidatas para hacerlo. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Otra chica que desde un principio, si ustedes ven el video de White Card, yo la menciono a ella porque me gustó muchísimo desde el momento en que se coronó. Y es Miss Panamá. Esta chica es muy linda, muy bella. Espero que también se haya preparado muchísimo para la competencia. Ella ya ha participado en varios concursos de belleza previamente. Y bueno, esperemos que esta vez corra con mucho éxito. La siguiente es Jamaica. Esta niña es una Barbie. O sea, literal, esa foto es bellísima. O sea, sí, espero, espero, espero realmente que no sea solo fotos. Que también sea una belleza real. Y bueno, si es así, esta niña tiene una gran oportunidad para convertirse en Miss Universe 2020. La siguiente es Miss USA. A mí ella me gusta muchísimo desde que ganó su concurso. Vi el Miss USA y me pareció que lo hizo estupendo. Lo hizo fantástico. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Puerto Rico. Puerto Rico es otra chica que entra en este Top 20. Aunque considero que... Yo no sé por qué. Yo no sé si es que... O sea, no estoy diciendo nada en contra. Nunca digo nada malo. Siento que se ve un poco adulta. Soy un poco madura en las fotos. Pero bueno, ya supongo que eso es algo que es inevitable. Y bueno, solo hay que ver cómo se desenvuelve esta mujer. Porque es espectacular. Es divina. Es frágil. Otra que es súper tendencia en las redes sociales es Brasil. Esta niña no se queda atrás. A mí me parece espectacular. Y bueno, hay que ver cómo se va desenvolviendo la competencia. Recordemos que el año pasado la candidata de Brasil era muy, muy favorita. Y siento que se bajó muchísimo en la competencia. Y eso la me favoreció. Esperemos que este no sea el caso. Otra chica que me parece bellísima. Me parece espectacular. Es Miss India. Esta niña de verdad que es fantástica. Ella es modelo profesional. Es muy, muy, muy bella. Otra candidata que entra a este top es Miss Vietnam. Ella es una de las grandes candidatas por Asia. Y bueno, vamos a ver cómo va a estar dando la pelea. Yo estoy seguro que este año Asia no se va a quedar por fuera de este top 20. Y esperemos que Vietnam sea una de esas representantes. Tailandia. Tailandia es una niña espectacular. Esta niña lo tiene todo para ganar el Miss Universe. De verdad que Tailandia se ha preparado muchísimo. Y ha avanzado muchísimo en cuanto a preparación de candidatas a certamen de belleza. Y me parece increíble. Otra niña que me encanta. Me gusta muchísimo. Y me amé esta foto. Es Miss Filipinas. Ella es una de las candidatas con más apoyo en las redes sociales. Estoy súper seguro de que si no la mencionan en el top 20. La van a clasificar en el top 21 como la más votada o la popular del público. Y bueno, hay que ver cómo se desarrolla todo. Porque una cosa es ver las candidatas en fotos. Como lo hice yo. Y estoy dando hasta el previo. A verlas desenvuelta en el concurso ya. Bueno, solo faltan 9 puestos. Y en este noveno puesto coloco a República Checa. Porque me parece fantástica. Es espectacular. Las checas realmente son bellísimas. Miss Romania. Miss Romania. Ya estuve envuelta en varios escándalos previos. Bueno, hace ya meses. Por un escándalo con unas fotos raciales. Pero el punto es que esta chica no ha bajado su popularidad. Sigue arriba en los primeros puestos. Y yo espero que no baje de ahí. Y que avance hasta la final. Otra candidata que a mí me encanta. De verdad, me gusta muchísimo. Es Argentina. Días atrás estuvo publicando su libro. Y la verdad es que me parece una chica que tiene contenido. Tiene una gran esencia humana. Va mucho más allá. Permite algo muy, muy lindo a esta niña. Y espero que llegue muy bien. Miss España. Esta niña es bellísima. Me encantan esos hojazos verdes que tiene ella. Súper estilizada. Súper esbelta. Súper bellísima. He visto como un par de videos en mis entrevistas. Y la verdad se desenvuelve muy bien. A mí ella me encanta. Miss Chile. Miss Chile. Ella es bellísima. De verdad. Sin duda alguna. No solo por su belleza física. Sino también por lo que transmite su contenido. También es muy valioso. Es muy, muy auténtica. De verdad que esta niña me encanta. Desde que la coronaron acá en un programa inicial. Y bueno, de verdad que es bellísima. Yo la quiero ver a ella en el top 20 de Miss Universe. Otra de mis candidatas favoritas es Miss Colombia. Ella es Laura Oloscoaga. A mí me encanta esta mujer. Es divina. Es súper bella. Habla perfecto inglés. Ha tenido un año preparándose. Y bueno, yo siento que este niño de verdad que va a llegar lejísimo en esta competencia. Muchas personas todavía me critican que por qué la agrego en mi top 20. Bueno señores, es mi top 20. Es la que me gustan. A mí las que me parece que son las más preparadas. Las que están como que más enfocadas en lo que quieren. Y la verdad es que a mí ellas me gustan muchísimo. Y deberían, por lo menos los colombianos que no la apoyan, deberían apoyarla. Porque tienen una excelente candidata, de verdad. Y espero que llegue lejísima. La siguiente es Miss Venezuela. María Ángel Villasmil. Ella a mí me cocina. Ella me gusta muchísimo. La verdad es que en un principio, en un video anterior, yo dije que ella estaba como un poco calladita. Como flojita. Pero la verdad es que esta niña se puso las pilas. Se nota muchísimo que en todo este tiempo de la cuarentena, de la pandemia, lo ha sabido aprovechar para poder enfocarse y para poder proyectar realmente lo que quiere. Una belleza con propósito, una belleza con contenido. Esta niña de verdad tiene un poder con laboratoria. A mí ella me gusta muchísimo. Su fluidez es espectacular. Yo espero verla en el top 3 del universo, de verdad. La siguiente es Miss Perú. Miss Perú, esta mujer es divina. Me encanta. Yo la amo desde el Miss Supranational. Y la verdad es que espero que llegue lejísimo en este Miss Universe 2020. Y ya para finalizar mi top 20, la última, así, es Miss México. Ella me encanta. Yo tuve la oportunidad de transmitir en mi canal de YouTube el Miss México 2020. Y la verdad es que desde el momento en que ganó, me gustó muchísimo. Ella participó también en el Miss World. Y la verdad es que me encanta, me gusta muchísimo esta chica. Yo le auguro demasiado éxito a ella. Y bueno, ustedes se imaginan un top 3 con México, con Perú, con Venezuela o quizás Colombia. No lo sé. Y bueno, sería genial porque esta vez, yo siento que esta vez la corona se va a quedar en Latinoamérica. Así que, vamos a ver qué pasa. Bueno chicos, esto fue el video del día de hoy. Si les gustó, denle like, comenten, compartan. No olviden suscribirse y dejarme acá sus comentarios. Cuéntenme cuál es su top 5 en el Miss Universe 2020. Previo al concurso, obviamente, porque todavía falta. Y bueno, vamos a ver qué pasa con este concurso que siempre da de qué hablar. Espero que les haya gustado el video y que les haya gustado también el cambio de imagen de mi canal de YouTube. Un beso. Mua.